La plancha de pormigón y algo que les aguanta sobre la Plata Natural Perón. Que hay que ver que es la Plata Natural. Por debajo está la Plata Natural. ¡Gracias por ver el video! 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 en la tabla de 5 escolleres, pero otros veus de técnico ya dicen que si las 5 escolleres que vamos a poner es que quizás tampoco sería solución o sería una solución a cort plazo. Nosotros lo que le demandamos es que si las escolleres son necesarias y si es una solución definitiva, que se haga. Si tiene que ser un otro pego más, le demandamos que se estudie bien la cosa y que las cosas se hacen con conocimiento, que no se tiren los dinero conforme se han tirado hasta ahora. El mal ha sido tremendo, no únicamente en el litoral, en infraestructuras, también en agricultura, también recordemos que se han ido por delante en vidas humanas. Nosotros el domingo ya vamos a aprovechar la primera reunión de trabajo que vamos a tener la ministra de Agricultura y Medio Ambiente para demanarles ya para el cambio para las infraestructuras trincadas en costes. Ella se va compromete a abordar una urgencia, pero se va a decir que era muy pronto para poder valorar los daños porque todavía estamos en situación de de emergencia. Que tan pronto acabara esta situación se faría una valoración de danos y se proposarían medidas. Nosotros la tornamos a abordar, tenemos comisión en el Senado y vamos a demandar ya medidas concretas. El problema que estamos es en patín de norte a sur del nuestro país. La falta de una política integral de costes es de problemas como estos. Si Almenara tiene problemas de regresión marina es porque posiblemente en el pueblo de Dala se le ha permiso actuaciones agresivas en el litoral. Actuaciones que ellos tienen una platja estupenda o un port de estupendo y así tenemos el que tenemos. Tenemos un problema que se repetís en Israel. Y este problema el tiene Almenara como el podrían hablar muchos otros pueblos de las nuestras comarcas. Por tanto, a banda de demanar actuaciones concretas para Almenara, de demanar que sea una solución definitiva en consideración presupuestaria. No queremos una chapuza, queremos una solución a largo término. También queremos una política global del litoral. Obviamente, en este caso ha sido el paseo marítimo, que ha pasado la estrosa. Si no hagués sido el paseo marítimo, posiblemente hagués pasado las casas. Y lo que queremos es aportar soluciones. Nosotros ya el día de mazo aprofitaremos el primer contacto que tenemos con la ministra para demandar acciones concretas. Después tenemos todos los mecanismos que tenemos en el Senado para poder, tanto en preguntas parlamentarias, en mociones o en peticiones concretas, demandar una solución definitiva. Porque el que no puedo decir es que cada año se hacen pedazos, chapuces, que son diners públics tirados literalmente al mar. Y queremos una solución definitiva.